El sistema de salud colapsará en Hidalgo si no se acata el aislamiento, advierten. El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, advirtió que el sistema de salud del Estado colapsará si la población no acata las medidas de aislamiento social para evitar contagios de COVID-19. El número de positivos en Hidalgo llegó ayer a 540, mientras que 83 personas han perdido la vida por la enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. En las últimas 24 horas se registraron ocho fallecimientos y 44 nuevos contagios fueron confirmados, de acuerdo con la dependencia federal. No obstante, su homóloga estatal reportó en su informe diario que hay 583 casos en Hidalgo, ya que siete infectados reciben atención en otras entidades. Según la estatal, señaló que 281 del total de pacientes recibe atención hospitalaria, mientras que 252 se recuperan en su domicilio. También indicó que 325 de los positivos corresponden a hombres y 208 a mujeres. Además, hay 83 posibles positivos. El comunicado técnico de la dependencia detalla que los decesos de ayer sucedieron en Pachuca y Mineral de la Reforma, dos en cada uno, así como en Atitalaquia, Tolcayuca y Tulancingo, uno al igual que un foráneo. En el ámbito nacional, suman 35.022 contagios y 3.464 defunciones por la enfermedad respiratoria. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.